No, 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 si... No, no, no... Si yo te quiero... No, 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 no... Yo te quiero... ¡No! 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 Yo no... Hola, amigos, buenas a todos. ¡Guapo, Chime! Ya que estamos en este juego que se llama Golfing Over It, que obviamente pues me trae recuerdos del Getting Over It. ¡Ah! ¡Qué buenos recuerdos! ¿Qué haces? ¿Qué? 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 ¡No, no, 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 no! Obviamente este es un juego basado en el Getting Over It, aunque el juego Getting Over It ya estaba basado en otro juego también. Pero bueno, este es en plan Golf. Que he estado mirando el video, este está hecho por Alba Majo. Digo, este nombre es un poco curioso, me suena a un nombre español. Y efectivamente es un desarrollador español, es de Mallorca. Ya cuando jugué al Getting Over It, recordaréis que llega a un nivel de desesperación bastante cañero. Entonces este juego, en cuanto vea que vaya a llegar a algo muy parecido, aunque mínimamente parecido, lo dejaré porque no quiero llegar al nivel de desesperación que llegué en el Getting Over It. Como no está probando antes los controles, y los controles es la bola de golf. Y fijaos que puedo ir haciendo diferentes golpes, pero en cuanto tocas una pared o lo que sea, rebotas, fijaos que la bola se pone negra. En ese momento ya no puedes ir dándole más toques a la pelota. Y lo que pasa es que en esos momentos te puedes caer hasta abajo. Pero bueno, le puedes ir dando varios golpes en el aire hasta que tocas algo. Así que... ¡No! Mierda, quería verle da... Vale, vale, no, pero mira. A ver si desde aquí ya llego hasta arriba del todo. A ver, bueno, arriba del todo hasta... ¡No! Pero cada golpe que le das vas perdiendo... Cada golpe que le das pierdes potencia. Vamos a... Ahí, ahí estamos, ahí estamos. Mira, mira, y ahora sí, chaval. No, no te caigas otra vez, no te... Creo que este juego me va a recordar mucho al Getting Over It. Y no por las buenas razones, no por las risas que me llevé, sino por las hostias que le metí a la silla y a todo lo que tengo alrededor de la desesperación. No quiero llegar... No quiero... He dicho que no quiero llegar. No me obligues a llegar a ese punto. No me obligues. No me obligues, por favor. No me obligues a llegar a ese punto otra vez. No quiero tener que volver a comprarme otros auriculares. ¡Oh! ¡Oh! Vale, 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 vale. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! Ahí estamos, chaval. ¡Eh! Logro desbloqueado encima de los escalones. ¡Sí! ¿Me tengo que pasar ahora por encima de esto? Bueno, ahora... Esto no es lo fácil. ¿Por encima de los árboles? Eso no es tan fácil. Es que ya pierdo potencia ahí. Ah, vale. No es que cada golpe pierda potencia. Es que depende de cuánto tiempo estés cargando el... El... El golpe. Ah, pero claro. No puedes estar mucho tiempo porque enseguida... Este juego es una aproximación diferente a un juego que salió en 2017. Ah. ¿Qué tiene? ¿Qué hizo? ¿Ven it foddy? ¿Ven it foddy? ¿Ven it foddy? Ese acento español, madre mía. Tiene peor acento en inglés que yo. ¡Uh! No. ¡Ah! Lo voy a caer allí. A ver un momento. ¡Uf! No me quiero caer por ahí abajo porque por ahí voy a volver al principio otra vez. ¡No! ¡Sí, cada vez estoy más atrás! ¡Sí, cada vez estoy más atrás! Vale, 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 vale. Si calculas bien el impulso que le das... Si calculas bien el impulso puedes llegar bastante alto en la vida. ¡No! ¡No! ¡Uh! 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 Ahí quietecita, ahí quietecita. Vale, vale. Y esto ya es... Bueno, iba a decir, la parte fácil. Esto es lo de antes. ¡Uh! Vale, a ver, despacito. ¡He dicho despacito! ¡Uh! Eso tiene que haber dolido. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! 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 Bueno, vamos a hacer eso. ¡Amiquitos! ¡Ah! ¡Esto es algo wea! Y este... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Nooo! Oh no! Espérate un momento, que si me caigo por ahí es cuando la he cagado. Oh! Oh! Cómo me he salado ahí! A ver, un poquito... despacito... Y ahora tengo que ir por allí arriba, en serio, los cojones. El águila, es el águila heavy, chaval. Bueno, el águila y el caballo. Iba a ser el Pegaso, pero no tiene alas. El Pegaso Raror. No! Ya empezamos con los trozos que van a provocar desesperación, muerte y ganas de asesinar al creador del juego. Oh! Oh! Menos mal que no me he caído abajo, chaval! Ahí estamos. Ah! Oh! No! No! Oh! Oh! No! 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 Uh! Oh! Menos mal! Menos mal! Ahí está, ya voy controlando, chaval No, 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 no Hace ese toquecito sobraba, pero bueno, estoy bien Me estoy arriesgando mucho Me estoy confiando En mi increíble habilidad que estoy adquiriendo Por momentos Soy uno con el universo Odio al universo Venga, más despacio, hombre No, 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 no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, mierda Toquecitos No, 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 no Para, 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 para He dicho que pares ¿Por qué no me haces que os jodeeeen? Uh No, 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 no No, 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 bueno, ahí sí, ahí sí No, 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 no Eso hubiera significado mandar a la mierda ya la partida Yo solo lo dejo ahí No, 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 no Yo te quiero Nooo, no, no Calla, no quiero escuchar tu voz No me interesa lo que me tengas que decir El puto amo El puto amo hasta que me caiga y diga ¿Qué no? Espera un momento, mira, mira, voy a hacerlo Ahí Vale, y ahora la guila esta de los cojones Logro desbloqueado animales Anime No, no, no Quiero, mira, si consigo Tengo que llegar a la parte de arriba de los animales Y ya dejar ahí La partida de momento Porque el nivel de desesperación Va aumentando por momentos Vale No, no, no Parate, maldita bola Maldita inercia Malditas leyes de la física y del universo Bueno, es lo mismo, pero bueno Dios, no, no Dios, maldita Toma, chaval, el impulsito Ahí estamos Ahí estamos No No, no, no No No, no Uh, sí, 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 sí Seguro que hay algún tío Que te lo hace todo A base de saltitos Desde el principio El todo empieza Pam, 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 pam Calculando brutalmente El impulso Y llega hasta arriba del todo No, no Pero sí He querido Uh 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 No 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 Vale Ahora sí Ahora, 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 ahora Ahora no Ah Oh, el puto Chaval Es que me da miedo Me da miedo Tengo que llegar No te caigas No te caigas No te caigas Tengo que llegar Al águila Y cuando llegue al águila Me daré por contento No, 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 no Si llego al águila Me doy por contento ya Puedo Morir en paz Uh Uh Venga 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 Venga, 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 venga Pero Una mierda Bueno, ya lo intentaré más adelante Espero que os haya gustado este vídeo Todavía me queda un poquito de... Aún no he llegado a mi nivel de desesperación Como para desinstalar el juego Pero bueno, para el siguiente vídeo Empezaré ya estando más arriba No llegaré antes de grabar hasta allá arriba Ya intentaré continuar y pasar esa maldita parte de los animales Espero que os haya gustado este vídeo Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Outro